El Norte del Trabajo El Norte del Trabajo El Norte del Trabajo El Norte del Trabajo Los dejan otra vez cerrados, pues mala leche. Tenía que hacer algo. Pues un desalojo, otra ocupación. ¡Un desalojo, otra ocupación! ¡Claro, sí! ¡Ánimo! Otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación. Un desalojo, otra ocupación.